Tren Maya. Reporte de avances. 25 de abril de 2022. En el tramo 1, a la altura de Tenosique, Tabasco, se realiza el armado de estructuras de prelosas y traves que serán utilizados para obras de drenaje transversal, pasos superiores ferroviarios y viaductos. En la fábrica de durmientes, ubicada en el Triunfo Balancán, se construye la vía auxiliar, de donde saldrán materiales y maquinaria para el armado de la nueva vía para el Tren Maya, tales como balasteras, plataformas, bateadoras y estabilizadoras. En el tramo 2, en las inmediaciones del poblado Santa Cruz de Rovira-Champotón, continúa la conformación del terraplén y su tratamiento con cal para darle estabilidad al suelo. En el tramo 3, concluyó en Mashcanú, Yucatán, el acopio de más de 30.000 toneladas de riel para el montaje de las vías férreas. De igual forma, a la altura de Copomá, se llevan a cabo los trabajos para la canalización de tubería eléctrica y de fibra óptica, que dará al Tren Maya mejor operatividad, colocándolo entre los más modernos del mundo. En el tramo 4, avanza la construcción del nuevo distribuidor vial del Entronque Valladolid. Esta nueva obra permitirá el paso del Tren Maya por la parte inferior, al mismo tiempo que los vehículos podrán cambiar de un flujo de tránsito a otro para llegar a diversos destinos. En los diversos tramos del Tren Maya, los trabajadores han intensificado la construcción con turnos por la noche. Ya son 108.000 los empleos generados en el sureste de México por el proyecto del Tren Maya. El Tren Maya avanza. Gobierno de México El Tren Maya El Tren Maya